El presidente de la Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios, que es el señor Melvin Bowa, de Surinam. Entre los parlamentarios que van a asistir, que son parlamentarios jóvenes, tenemos parlamentarios de Gran Bretaña, Bélgica, Ecuador, Pakistán, Alemania, Francia, Nueva Zelanda, Camboya, Indonesia, Bélgica, Nigeria, Brasil, China, Kenia, Burkina Faso, Angola, Mozambique, Camerún, Irlanda, Bangladesh, Bolivia, Argentina, México, Qatar, Mongolia, Turquía, Surinam, Perú, Guinea Ecuatorial, Afganistán, Rumania, Islandia, Zimbabue, Ghana, Guatemala, El Salvador, España, Tailandia, Senegal, por supuesto Paraguay, entre otros. O sea, un mega evento que estamos realizando acá con los compañeros encargados del área respectiva, a quien aprovecho la oportunidad para agradecer, porque han estado trabajando en esto hace más de un mes, ya no es fácil organizar todo esto. Hay que atender a todas las delegaciones que provienen en algunos casos de países muy lejanos, todo lo que es la infraestructura, digamos, y la predisposición que ellos han mostrado. Y yo les ruego a los compañeros de los medios de comunicación que le den la publicidad necesaria, porque es realmente un evento muy importante, porque es la primera vez que se organiza en Paraguay. Ustedes ya ven la cantidad de parlamentarios y los distintos países que van a estar en esta Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios organizado por la UIP. Sobre este punto, no sé si hay alguna pregunta, o estás... No, no se va a cerrar, pero se está evaluando con la Secretaría General y los organizadores locales del evento la posibilidad de que no haya actividades, digamos, ordinarias, normales, esos días. Así como también el lunes y el martes, porque ustedes saben que cuando el Parlamento se abre para sus labores cotidianas, el tema de seguridad y sobre todo que viene muchísima gente y queremos que, digamos, esos días por lo menos le dediquemos todo el esfuerzo y el trabajo para que esto salga bien. Y esto también es una proyección a nivel internacional que puede dar el Congreso paraguayo. Hay tres diputados, los más jóvenes, que van a participar como oradores, como panelistas, que son el diputado Carlos Enrique Silva del PLRA, el diputado Soroka de la ANR, que aparentemente tiene algún inconveniente, lo va a suplir la diputada Jasmín Narváez, el líder del movimiento colorado NTT en la Cámara de Diputados, y el tercero es el diputado Carlitos Rejala, que no sé de dónde he quitado, que es el más churro, pero bueno, del partido Hagamos. Y por el Senado va a estar el senador Patrick Kemper, que también forma parte de una organización internacional que se llama Parlamento Abierto. Va a haber también una charla con un grupo de gente, ¿cómo era el nombre? Café de Mentores. Café de Mentores se llama, donde estamos viendo a uno de los senadores con más experiencia. Podría ser el senador Fernando Lugo, por ejemplo, voy a hablar con él, como fue presidente de la República, y los jóvenes parlamentarios quieren saber un poco cómo uno empezó en la actividad parlamentaria, etcétera, etcétera. Eso en lo que respecta a la sexta conferencia mundial de jóvenes parlamentarios de la Unión Interparlamentaria, y también decirles que el lunes a las siete y media de la mañana, el presidente de la República, con el canciller, me va a recibir a mí y a la presidenta de la UIP, a la diputada Gabriela Cueva, en Palacio López, para los saludos protocolares, como corresponde. Sobre la cumbre de poderes, presidente, ¿ya tienen fecha y horas establecidas? Espérame un ratito, espérame un ratito. Esos minutos de aire y... Y bueno, no hay problema, si no me quería escuchar, no hay problema. Este es un orden que voy a desarrollar. El segundo punto que quiero informarles es de que he presentado en el día de ayer al Contralor General de la República, en mi carácter de presidente del Congreso Nacional, a fin de solicitar la publicación de mi declaración jurada de bienes en los medios oficiales pertinentes de la Contraloría General de la República, y esto obedece a una convicción personal de que el rol del servidor público exige un deber especial de transparencia, entre otras cosas, y comprende el poner a disposición de la ciudadanía toda la declaración sobre mi situación patrimonial en ejercicio de la función pública. Al mismo tiempo, conmira a salvaguardar datos sensibles que hacen a la vida privada y con menores de edad, número de tarjeta de crédito, lo que sea, placa identificatoria de vehículos, solicito que la publicación de mi declaración jurada de bienes y rentas guarde la debida reserva de todos aquellos datos que no tengan carácter patrimonial. Esto lo presenté ayer y hoy en el link de la página de la Contraloría General de la República, ustedes pueden acceder libremente a esa mi declaración jurada de bienes. ¿Sobre este punto hay alguna pregunta? ¿Usted cree que los legisladores y sus colegas deberían actuar de la misma? Es una decisión personal, yo lo tomo como una obligación de transparencia y sobre todo porque presidiendo un poder del Estado, la ciudadanía tendría que tener acceso a esta información. Bueno, esta es la segunda información que quería darle y ahora sí a la compañera de ABC que está muy apurada, le pido si me quiere preguntar algo con mucho gusto. ¿Tienes fechas y temas que han prácticamente definido, porque tengo entendido, porque ya se reunió con los dos titulares de los dos, poderes del Estado, presidente, cuáles serían los temas, la agenda, finalmente qué quedó, la fecha y la hora? Sí, ¿cómo era tu nombre? Lorena. Lorena. Hoy me reuní a las 7.30 con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es la cabeza del Poder Judicial, le lleve ya algunas ideas que tenemos en cuanto al tema de inseguridad, en cuanto al tema de pobreza, en cuanto al tema de generación de empleo y en cuanto al tema del PGN 2020. El presidente de la Corte acogió muy bien la propuesta, dijo que no tenía ningún inconveniente en participar el día y la hora que nosotros podamos fijar. Intenté comunicarme temprano después de esa reunión, estando con el presidente de la Corte, con el presidente de la República, pero entiendo que estaba en un acto en la ciudad de Luque, pero recién lo hice por vía telefónica, le planteé la posibilidad de hacerlo mañana en horas de la mañana, temprano. Me comentó que tenía un acto en la ciudad de Itagua, pero que iba a tratar de acomodar su agenda y que me iba a comunicar que ahora podría hacer eso y si es así estaríamos haciendo mañana en el transcurso de la mañana, no tengo aún hora ahora. Inicialmente sería solo el presidente de Poder, todavía no la participación de legisladores, y en principio sí, ¿verdad? En principio sí y es importante señalar también de que ayer en la reunión de mesa directiva y líderes de bancada, a pesar que ustedes ya han entrevistado a varios de ellos que han salido de esa reunión, han visto por los medios, se llegó a una conclusión importante que es el tema referente al TGN 2020, se ha tratado directamente por la Comisión Bicameral de Presupuestos para no superponer, digamos, equipos de trabajo. Y en los otros temas sí, crear los grupos de trabajo necesarios. Senador, volviendo a conversar sobre este pedido de incremento salarial para funcionarios del Poder Judicial, ¿conversaron sobre ese tema? Sí, conversamos sobre ese tema con el presidente de la Corte y quiero que me atiendan bien porque creo que es importante. Resulta ser que durante un año, que dura el periodo, digamos, legislativo, nosotros hemos sancionado una serie de leyes que crean, por ejemplo, juzgados de primera instancia o tribunales de apelación o circunstricciones judiciales nuevas por la necesidad que existe que la justicia esté más cerca de la gente. Esas son leyes vigentes. La Corte Suprema de Justicia no puede desconocer la vigencia de una ley porque de lo contrario podría cualquier ciudadano acusarle, acusarle a cualquiera de ellos de estar cometiendo prevaricato. Pero le planteé al presidente de la Corte lo que ya dije ayer a la salida de Palacio López en el sentido que se podría dictar una ley, sancionar, perdón, una ley especial o incluir dentro de las disposiciones transitorias del PGN 2020 el hecho de que esas leyes de cumplimiento obligatorio y llevarlo a la práctica que tiene el Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia queden, digamos, postergadas por un ejercicio fiscal. Y de acuerdo a cómo vayamos en materia económica, ojalá vayamos repuntando y el año que viene nuestra realidad sea otra, para mejor, no para peor, entonces se podría eventualmente aplicar después de un periodo fiscal, de un periodo de ejercicio fiscal. No, el 20% incluye todo. No, si me hablan entre tres, no es imposible. El global era un 19% más con respecto al año vigente, pero dentro de ese global del 19% hay un pedido del 20% aumento salarial para funcionarios judiciales. Correcto. De eso no hablamos, pero yo entiendo que hay un criterio prácticamente consensuado entre todas las bancadas de no otorgar aumento salarial a ningún funcionario público, y el funcionario público del Poder Judicial no es la excepción. Claro, porque incluso amenazan con ir a una huelga en el caso de que no se le otorgue este pedido que están realizando. Bueno, todo ciudadano, toda organización que ve lesionada a su derecho tiene derecho a manifestarse, de peticionar a la autoridad, de hacer los reclamos pertinentes, de aplicar dentro del margen que establece la ley y los derechos laborales que le asiste, las medidas que crean conveniente. De ahí a que, como consecuencia, eso se tenga que otorgar o no lo que ellos piden es otra cosa. Presidente, ¿es inviable aprobar el presupuesto a libros cerrados, así como plantearle el minutivo? Una pregunta que ya contesté ayer, pero no tengo problema en volver a contestar. Yo creo que la Constitución de la República le otorga al Congreso Nacional, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, que hay muchas facultades que nosotros no podemos renunciar, ¿verdad? Y decía con uno de los colegas de ustedes hoy en radio, que vamos a suponer que al final del estudio, de la consideración, del análisis del presupuesto, lleguemos a la conclusión de que lo presentado por el Ejecutivo está en un 100% bien. Entonces se aprobaría, pero previo, estudio, consideración y análisis del presupuesto, como consecuencia de eso, pero al libro cerrado, sería renunciar a una facultad única y excluyente que tiene el Poder Legislativo sobre el presupuesto general de gasto de la Nación, que a sabiendas y compartiendo que es probablemente una de las leyes más importantes de la República, sigue siendo una ley, y las leyes son estudiadas en el Congreso, tanto por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Presidente, en esa reunión de Cumbres de Poderes, usted le va a invitar también al Presidente de la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que el Poder Legislativo depende de dos cámaras y también diputado suele acostumbrar a resolver cuestiones o proyectos económicos, sociales, en ese sentido, para que ellos también se sientan comprometidos. ¿Lo va a invitar o no a esa cumbre? La representación del Poder Legislativo en su Congreso la tiene el Presidente del Senado, ¿verdad? Entonces, la idea es que estén los tres presidentes de los tres poderes del Estado. Presidente, ¿contrabajo y corrupción en la corrupción pública, cómo eso se trataría dentro de la cumbre? Pues son justamente las cuestiones más criticadas dentro de la clase política. Sí, evidentemente hay muchos temas, ¿verdad? O sea, yo cuando hablé de esta iniciativa, yo hablaba de cinco ejes que no son los únicos ejes. Es lo que vos decís, es demasiado importante también. Podría ampliarse. Yo lo que no quiero nomás es que se haga una lista de 10, 15, 20 problemáticas que atraviesa el país y al final no somos capaces de solucionar ni una sola. Yo prefiero nomás achicar los ejes de discusión, digamos, y tratar de que salga bien esto, ¿verdad? El Presidente de Puerto Rico habla ahora de una enmienda conmira a modificar las funciones de las Fuerzas Armadas. Menciona él que el enemigo no está ahora entre los vecinos, los países vecinos, sino con el crimen organizado y quiere darle potestad a las Fuerzas Armadas para combatir esto. ¿Cuál es el criterio que tiene sobre ese planteamiento, Presidente? Te voy a dar una opinión muy personal porque es un tema delicado, que indudablemente lo debo discutir dentro de mi bancada y me imagino que las demás bancadas harán lo propio, ¿verdad? Es cierto, el rol constitucional que se le asina a las Fuerzas Armadas hoy en día es cuidar, proteger, mejor dicho, la soberanía nacional. Las Fuerzas Armadas hoy no tienen la posibilidad del ejercicio de las fuerzas que tienen en cuanto a su infraestructura, en cuanto a su capacidad de fuego, en cuanto a sus recursos humanos de disparar un solo tiro en materia de seguridad interna, excepto la FTC que es aparte. O sea, esa vez que se asaltó Banco Financiera Visión en San Pedro, si hubiesen habido ahí cinco oficiales de las Fuerzas Armadas y se hubiese producido eso que finalmente ocurrió, ellos no tienen la posibilidad de disparar un solo tiro para repeler ese tipo de actuaciones. Y las Fuerzas Armadas fueron creadas en su momento para repeler la posibilidad de pérdida de soberanía de los países libres, democráticos e independientes. Hoy en día estamos en tiempos de paz, no estamos en tiempos de guerra, no hay ninguna amenaza de guerra. Entonces se podría considerar la posibilidad de que a las Fuerzas Armadas se le asigne un rol distinto, que sería, por ejemplo, a un flagelo que tampoco teníamos 20 años atrás, que era la aparición en el escenario público de las organizaciones criminales vinculadas a delitos transnacionales. Y me refiero específicamente, para ser muy concreto, al Primer Comando Capital, PCC, me refiero al Comando Vermello y me refiero a varias fracciones paraguayas que también están metidos y muy fuertemente vinculados a temas de narcotráfico, tráfico de armas, etcétera, etcétera. Eso por un lado, eso digamos es la realidad hoy en día. En otros países, como por ejemplo en el Brasil, los gobiernos de turno, creo que desde Lula da Silva, han recurrido a las Fuerzas Armadas del Brasil para que ingresen con las Fuerzas Policiales a las favelas, las famosas favelas, porque el crimen ya trascendió, digamos, la capacidad de reacción que tenían las Fuerzas Policiales que se encargan de la seguridad interna. A mí me da la impresión que acá hay organizaciones criminales como las que te mencioné anteriormente, que también ya trascienden la capacidad de reacción de la Policía Nacional, en este caso, en materia de armamento, en materia de inteligencia, en materia de hombres inducidos. Muy bien, vamos a tener todos los detalles de lo que dice Blas Llano y todo lo que pasa en el Congreso más adelante en las ediciones informativas, de Noticias Mediodía, ABC Noticias Central.